Más que nunca, tu medio digital audiovisual, auspicia este programa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla. Vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Tu nuevo Citroën está en Danville. Llévate el tuyo con un mínimo anticipo o tu usado. Y el saldo hasta 60 cuotas sin interés. Elegí Citroën. Elegí Danville. Trayectoria, seguridad y velocidad en tu compra. Financiar tu Citroën nunca fue tan fácil. Danville. 11.65.23.14.96. Y Poli Trigoya en 8.563. Lomas de Zamora y Sucursales. La más alta calidad en combustibles. Hola queridos amigos, ¿cómo va la vida? Bueno, acá presentándoles un proyecto que se llama América Viva. Hablamos de solidaridad. Solidaridad que es la que nos puede salvar. Yo creo que la solidaridad será y es el mejor camino para cambiar muchas cosas que realmente no nos dejan conformes. Hay mucha gente que quisiera hacer algo, trabajar con la solidaridad, pero no sabe ni por dónde empezar. Por eso decidimos hacer un directorio donde ahí vamos a unificar de todos los países, de toda Latinoamérica, montones de ONGs, de proyectos de vida. Y la gente que quiera los va a ir a buscar por país, por provincia, por rubro. Así que están todos invitados a participar. Yo creo que más que la política es tiempo de solidaridad. Yo creo que hay mucha gente que quiere sumarse, pero no saben bien por dónde. Este es un camino válido. Cuando lo vean, van a ver. Pónganse en americaviva.org. Y ahí nos vemos. Solidaridad. Mostramos la solidaridad de los argentinos. Entrevistamos a las fundaciones que ayudan y difundimos las necesidades de las ONG que trabajan solidariamente. Conduce Adrián Noriega. Solidaridad. Solidaridad. Esta será la palabra que yo inventaré. Sé que abrirán los ojos que se están acostumbrando a no querer ver. Solidaridad significará luz y calor que impregnará cada ser. Como un abrazo de humanidad que quisiera en torno a mi sentir. Solidaridad. Esa está la idea. Si tú la puedes aceptar, la esperanza nos dará. ¡Gracias! Grítala tú también. Deja cagar en la fantasía. Tú grítala porque tienes sentido si no es solo mí. Llena de intensidad. Llena de fuerza que nos servirá. Imaginando que con la sonrisa se puede vencer Yo me lo creo y digo que sí La cantaré como es longa Me gusta así Solaridad, esta será la palabra para construir Un mundo nuevo donde vivir sin las mentiras que hacen sufrir Solaridad, la he escrito yo para que pueda iluminar El camino con su luz Grítala tú también Deja que gane la fantasía Tú grítala porque Tiene sentido si no es solo mí Llena de intensidad Llena de fuerza que no servirá Imaginando que con la sonrisa se puede vencer Imaginando que ahora pasará Sucederá Llena de intensidad Llena de fuerza que no servirá Imaginando que con la sonrisa se puede vencer Señoras, señores, buenas tardes. Esto es Solidaridad, el programa que difunde los hechos solidarios en la República Argentina. Mi nombre es Adrián Noriega. Estoy bien acompañado por Carla Silvana Cabatorta, productora ejecutiva de este programa que todos los lunes está en conexión abierta. La radio de la Universidad abierta interamericana. El señor Leo, el tanque Arce, el hombre de Osmacanas, el sitio que hace bailar a Latinoamérica y a Buenos Aires. Bueno, y este programa que los acompañará hasta las 7 de la tarde, como siempre, como todos los lunes, para difundir los hechos salientes de la solidaridad en la República Argentina. Ayudamos a los que ayudan. Y ustedes también, los oyentes, digo, pueden participar acercándonos los nombres de las personas, de las instituciones. Puede ser una familia que colabora y ayuda una vez al año haciendo un festival en su barrio. Puede ser una gran empresa, a través de su fundación, que colabora con una parte de la sociedad más carenciada. Puede ser una empresa con sus programas de responsabilidad social empresaria, que no permanece ajena a la posibilidad del humanismo y de la solidaridad. Puede ser, por supuesto, una ONG, que son muchísimas en la Argentina que trabajan con una actitud realmente solidaria. En definitiva, ustedes también, escribiéndonos a nuestro mail, ingresando a la página de Conexión Abierta, podrán aportar lo suyo, un contacto, un conocido. Esto, insisto, puede ser una persona, solamente una familia, una ONG o una fundación. Y no importa que no esté en Buenos Aires. Puede estar en cualquier lugar del interior de la República Argentina. Nosotros vamos a llegar con nuestra llamada a cualquier lugar del país, porque este es un programa federal también. Y porque la solidaridad debe ser difundida. Y debemos hablar de esto para que la gente se entusiasme aún más y confíe y pueda ayudar. Y por eso nosotros todos los lunes hacemos Solidaridad. También tenemos la cuenta en internet que es SolidaridadOK. La cuenta en Twitter. Arroba SolidaridadOK. Bueno, está en línea Cristín Pintat, que es presidenta y fundadora de La Casa San Rafael. La Casa San Rafael tiene la misión de promover la resiliencia. La resiliencia es una palabra que en los últimos tiempos se empezó a usar y que no sé si todo el mundo conoce, pero es la capacidad, digamos, de sobreponerse a una adversidad. La misión de la Casa San Rafael es promover la resiliencia en chicos en situación de riesgos psicosociales. La Casa Rafael está trabajando desde hace ya unos cuantos años esta fundación con Cristín Pintat como presidenta y fundadora de La Casa San Rafael, a quien ya saludamos. Cristín, mucho gusto. Adrián Noriega desde Solidaridad, saludamos a usted, Cristín, con mucho placer. Y yo a usted, Adrián, y a toda la audiencia, con mucho gusto. Gracias por atendernos. Bueno, Casa Rafael trabaja desde qué año? Desde febrero de 2006. Acá estamos en La Boca, instalados en lo que llaman el barrio chino de La Boca, que de chino tiene poco, pero como históricamente se quedó esta denominación, es una parte bastante complicadita, digamos, del barrio. Y, bueno, los chicos vienen a Casa Rafael desde febrero de 2006. Tenemos como... Pero, ¿por qué arrancó Cristín en ese año? ¿Qué pasó ese año que se abrió Casa Rafael? Pasó que yo vine, yo soy francesa, vine de Europa, y fue el momento en que pudimos empezar a arrancar con la actividad, y en este barrio se dio así. No fue premeditado, digamos, lo que fue premeditado es que la Casa Rafael existiera, y que trabajase con distintas herramientas para acompañar a los chicos en situación de riesgo, como vos decías, para promover la resiliencia. Así que, si quieres, te digo un poco cómo trabajamos. Sí, claro, que me gustaría saber cómo trabaja Casa Rafael, y esta palabra de promover la resiliencia, ¿no? En chicos en situación de riesgo psicosocial, mediante el estímulo de su creatividad, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros consideramos que el chico que toca esa parte íntima del ser, de su ser, que es donde encuentra sus herramientas creativas, ese chico puede tener respuesta ante la vida, y elegir su propio camino con autonomía y libertad. Lo promovemos nosotros a través de distintas actividades artísticas, o sea, que al iniciarles a la literatura, al cine, a la música, al hip-hop, al rap, etc., etc., a distintas actividades, nosotros estamos facilitando que ellos puedan tocar esa parte de la creatividad en ellos, y así encontrar respuesta para su vida, ante la dificultad y los desafíos de la vida. Ajá. Ellos, digamos, a través del baile, la música, ¿qué tipo de actividades realizan como para...? Bueno, tenemos talleres gratuitos para los chicos, que son talleres de cine, talleres de literatura, talleres, varios talleres de música, tenemos también una orquesta, este... ¿Y qué días, qué días van los chicos a los chicos? Todos los días, todos los días tenemos alguna actividad. Ajá. Todos los días, de lunes a viernes, y después muchas veces los sábados tenemos situaciones distintas, por ejemplo, sábado que viene el 3, tenemos una muestra que se va a inaugurar en el Museo de Bienes Artes, de Benito Quinquera Martín, ahí vamos a mostrar bocetos de arte mural que los chicos están realizando, que son obras muy lindas, este, muy originales, y esto va a ser con un concierto inaugural de nuestro pequeño ensamble que se llama Alas para Volar, que a su vez también este ensamble va a tocar en ocasión de la noche de los museos, como cada año, en el Museo Quinquera Martín. Esto sería sábado 10 a las 20 horas, 20 y 30. Ajá. Y estos cursos, estos talleres, mejor dicho, de pintura, de expresión, de música, ¿quién los brinda, Cristín? Son todos profesionales, formados, capacitados, gente que ha tomado su trabajo, por ejemplo, los músicos con formación en conservatorio, la mayoría de ellos, profesores de cine, que son docentes realmente de la carrera de cine, y los chicos producen cortos, literatura, son profesores de literatura, tenemos un taller que también, dado por dos maestras, que es un taller para que consoliden su conocimiento en letras y números, y esto lo hacemos a través de actividades lúdicas, porque los chicos vienen después de la escuela. O sea, todo tiene que ser, digamos, que los chicos no se sientan en la escuela, a pesar de que es educativo lo nuestro, y que lo hagan desde el juego, de modo que se prendan y disfruten, además. Y además yo quería aclarar que toda la actividad artística también se complementa con un permanente apoyo psicológico y social. Nosotros todos los días tenemos al menos un psicólogo clínico en el terreno, con nosotros, con los profesores al lado de los profesores, un psicólogo social y una trabajadora social. Están todos los días ahí para acompañar a los chicos y para estar en contacto con los familiares, con la situación, con las instituciones, cuando es necesario. Muy bien. ¿Y quién, qué cantidad de chicos, qué cantidad de chicos y de qué edades van? Los chicos tienen de 4 a 18 años. Nosotros tenemos un espacio para los más chiquititos, que también es un espacio de arte. No, por favor. Perdón. ¿Y qué cantidad de chicos? En este momento, inscrito, tenemos como 340. Perdón, ¿ya viene mal esto? No, por favor, Cristín. Le doy un minutito para que tome un poco de agua, no hay problema. Tome un... Lo siento mucho. No, por favor, tome un poquito de agua, no hay problema. Yo le doy un minuto, hacemos un... Hacemos un espacio. De acuerdo. Hacemos un espacio para que usted tome un poquito de agua y se recupere, y volvemos después a la entrevista en un minuto. Ya está, ya está. No hay problema. Le pido mil disculpas. No, no, por favor. Eso vino. No, así. Está perfecto. Tenemos como 240 chicos inscritos, un poco más, y todos los días el número puede variar, porque los chicos vienen libremente. Algunos vienen a todos los talleres, otros van solamente a uno o varios otros talleres. Este... Y cada día tenemos entre 70 y 80, 90 chicos por día para la merienda, porque cada día también damos una merienda. Ajá. 70, 80 chicos por día solo para merendar más los cursos y los talleres. 70, 90 por día sí para merendar, que son los chicos que vienen a los talleres, ¿no cierto? ¿Y por qué, Cristín, eh... Digamos, ¿quién colabora con todo esto? ¿Quién puede darle una mano? ¿Qué empresa? ¿Quién ayuda? Bueno, hay, eh... Hay, este... Algún aporte del gobierno a través de, por ejemplo, el desarrollo humano. Ajá. También en este momento ganamos un proyecto en fondo metropolitano, este... Pero la mayoría de los fondos vienen de fundaciones, de bancos, que a veces, este... Nos dan un apoyo directo, como puede ser el Banco Superior o el Banco Hipotecario, que nos han apoyado fuera de todo otro sistema, digamos, gubernamental o fuera de misionado. Este... Hay personas, sobre todo solidarias, o sea, cualquiera de sus oyentes que quiere ayudar puede encontrar en la página web de Casa Rafael la referencia como para hacer un aporte del monto que corresponde a un café hasta un millón y estamos recibiendo la plata nosotros. ¿Cómo, cómo, voy a ingresar a la página? ¿Cómo es? ¿Triple W? La página es www.casarafael.org.org.ar de Argentina y ahí la gente va a encontrar un link a un sistema de pago que puede adquirir por tarjeta. Ahí es donde dice donar el corazoncito. Exactamente, donar. Porque acá nosotros dependemos mucho de la solidaridad de las personas y esto es también la dignidad de los chicos, de poder recibir ayuda de la gente que realmente piensa que estos chicos se merecen esta ayuda. Es muy importante que cualquier persona pueda donar y todos podemos donar algo. Este... porque desde el... te digo, desde el monto de un café o una pizza por mes, hasta muchísimo más, todo el mundo puede hacer algo, me parece. Y si todos hacemos algo, un poquito, terminamos teniendo un mundo mucho más amable, ¿no? Para todos. Sin duda, sin duda. Y por qué, este... cuénteme un poco de su historia, Cristín. ¿Por qué, siendo francesa, terminó aquí en la Argentina y haciendo esta obra de caridad? ¿Cómo es su historia personal? Mi historia personal es que yo trabajé como funcionaria internacional en una organización mundial durante muchos años. Trabajé en el campo de los derechos humanos. Trabajé por el tema de la mujer, el tema de los niños, también en defensa de detenidos políticos, etc. La organización mundial, que es la organización mundial de los congresos nacionales, con sede en Ginebra. Y cuando yo me jubilé, yo teniendo una relación acá, una pareja argentina, decidí venir acá. Eso fue... El amor, el amor que siempre... El amor, el amor. ...hace cruzar, este, océanos... Y sí, hay que, para cruzar el océano, tenía este motivo. Ah, bueno, espero que no, que haya valido la pena. Evidentemente, más allá de esa cuestión y de esa historia, encontró también en esta posibilidad de ayudar a los que menos tienen una línea de vida, ¿no? Y una... Pero sin lugar a dudas, esto corresponde mucho a algo que yo tenía muy presente en mi vida y no me iba a dedicar a jugar al bridge, ¿no? Sí, bien, respeto esto, pero... O hacer cruceros. Este, me interesaba hacer mi pequeña parte, lo que, digo yo, en la parte del colibrí, ¿viste? De la historia del colibrí, que en el incendio va y viene al mar a buscar una gotita de agua para apagar el incendio, y todo el mundo se ríe, y él dice, yo hago mi parte. Ajá. Es un poco eso. Ajá, me parece perfecto. No conocía la historia del colibrí. ¿No conocía? No, 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 no. Es un puntito lindo. Ah, mire qué lindo, que había un incendio y el colibrí va y... Claro, y todos los animales del bosque, de la selva, decían, pero se reían de él, porque, bueno... Y él aleteaba hasta el mar y buscaba un poquito, una gotita de agua para apagar el incendio. Lo volvía y iba y volvía, y eso... Claro. Eso es lo que hace uno, ¿no? Sí. Y todos hacemos una gotita y, bueno, hay una ayuda. Bueno, por supuesto. Mire, tiene que ver con algo, una anécdota que yo cuento, que me contaron alguna vez de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ajá. Que estaba en la zona de Calcuta, o en otras zonas, este, por allí, ayudando a una veintena, veinte chicos que había, pobres, allí, y un periodista se acerca y con mala intención de lograr algún título, alguna declaración rimbombante, le dice a la madre Teresa, pero bueno, usted está ayudando solo aquí a veinte niños, y estamos todos los periodistas aquí, pareciera que lo hace para ser famosa, más que para ayudar. Y él le dice, ella le dice, bueno, usted piense lo que quiera, pero ¿dónde están sus veinte niños? Tenía respuesta la mujer. Claro, claro. El periodista la cuestionaba porque eran solo veinte chicos que estaba ayudando. Claro, aunque sea un solo niño que, yo me decía, aunque sea un solo niño que de alguna manera se beneficie con la acción, ya hemos ganado el cielo. Y para mí es muy importante porque vimos muchos resultados. Y son chicos fantásticos. La verdad es que apenas tienen la oportunidad de expresarse, es maravilloso lo que realmente son capaces de crear los chicos y de demostrar de inteligencia. Y tienen una valentía, una dignidad que a mí me inspira mucho, me parecen extraordinarios, porque a veces tienen situaciones muy duras, y sin embargo son modelos para nosotros de mucha valentía, de mucha dignidad, de capacidad de atravesar estas situaciones con una sonrisa. Yo digo, wow, para mí me enseñan, me enseñan muchísimo. ¿Y hay mucha rotación de chicos? Es decir, que van una o dos veces y no van más y aparecen otros. ¿O les gusta el lugar y son siempre más o menos los mismos? Hay un buen porcentaje de los mismos. Algunos son de varios años, pero también tenemos permanentemente ingresos nuevos. Permanentemente. Y los más grandes, que cuando llegan a cierta edad, bueno, nos dejan porque van a... se hablan por sus estudios, porque por los horarios, cuando están en la secundaria a veces se les complica venir, porque nosotros damos la actividad de cuatro y media a las siete y media, y de que van a la escuela secundaria, si está lejos, por ahí se les complica. Pero hay mucha fidelidad de los chicos que también nos conmueve, porque vienen, y si no pueden venir a un taller, por ahí viene una salida. Nosotros hacemos bastante salida, y vamos al cine con los chicos, vamos al concierto, vamos a llevarlos a tocar en algún lugar, hacemos una muestra de su obra, publicamos libros de lo que escriben, etcétera, etcétera. O sea, los chicos producen muchísimo, y el chico que por ahí no tiene mucho tiempo para venir, igual sigue asociado de alguna manera a la actividad. Claro. Y todos los profesores y psicólogos que... Lo escucho mal, discúlpeme, porque hay mucho ruido por acá, discúlpeme. Ya le hago la última consulta y ya la dejo tranquila, Cristín. No, no, es un placer. Le hacía una pregunta más. Todo este cuerpo de gente que le ayuda, médicos, psicólogos, gente que enseña arte, músicos, ellos son profesionales que... ¿Cobran también o van gratis a enseñar? No, no. Este, nosotros... Mira, es una cuestión simplemente natural. Cualquier persona capacitada, experimentada, formada, ¿no? Y que trabaja, merece salario, ¿no? Merece ser paga. Nosotros no pagamos muy bien, porque no estamos en condición de pagar muy bien. Pero igual, todo profesional en Casa Rafael, salvo algunos voluntarios de vez en cuando, pero en general todos los profesionales fijos de Casa Rafael están pagos. Y esto es importante porque es un reconocimiento de su capacidad, pero además porque también nosotros consideramos que, este, muchas veces los voluntarios, por competentes que puedan ser, porque los SAIC son muy competentes, muchas veces no pueden asegurar la continuidad de su participación. Este, por distintos motivos, no importa cuál es. Pero vienen un día después, dicen, ay, no puedo, no te aparece, a veces pasa esto. Y para nosotros eso es un peligro, porque los chicos están acostumbrados a demasiado ser maltratados, en ese sentido, traicionados. Entonces, nosotros queremos asegurar la continuidad, porque lo que buscamos es una confianza. El punto fundamental para llegar a algo es que exista una relación de confianza. Y la relación de confianza se construye en el tiempo, en la continuidad, en estar aquí, en estar ahí todo el tiempo para el chico, que sepa que estás para él. Y si una persona no puede asegurar esta continuidad, le genera una situación de mucha incertidumbre. Y ya estamos en un ámbito donde la incertidumbre es el pan cotidiano. Entonces, lo que buscamos es que haya una respuesta, una presencia, que el chico se sienta en confianza, que se pueda construir una relación, un vínculo. ¿Se entiende? Esto es lo fundamental para que suceda algo. Bien, vamos a recordar la página para que la gente pueda colaborar de alguna manera, allí en Casa Rafael. ¡Ay, qué bien, genial! www.casarafael.org.ar Repito la dirección de la página. Allí tienen el mail, que es casarafael.org.ar y pueden colaborar con esta obra magnífica que está allí en el barrio de La Boca, que tiene la misión de promover la resiliencia, es decir, la capacidad en los chicos que desde muy chicos están en situación de riesgo psicosocial mediante el estímulo, diferentes estímulos, claro, creatividad en diversas disciplinas artísticas y un apoyo psicológico y social. Así que, para Cristín Pintat, que es la presidenta y fundadora de Casa Rafael, un cariño muy grande, todo nuestro respeto, Cristín, y nuestro agradecimiento por la tarea que usted realiza. Al contrario, muy feliz y espero que algún día pueda encontrar algunos chicos en la radio, pero como chicos que van a la universidad, que tenemos algunos que ya fueron a la universidad, algunos que ya entran en carreras, y esto es bueno que sepan que los chicos pueden salir adelante y tienen modelos entre ellos también. Bueno, bien, ojalá que sí, también si les sirve, se lo voy a decir sobre el final y en todo caso después queda con nuestra productora Carla Cabatorta coordinando el tema. Hace muchos años yo le abrí las puertas en otra radio a los internos del Borda, que tenían determinada patología psiquiátrica y había un grupo de psiquiatras encabezado por Alfredo Oliveira que tenían una nueva terapia en aquel momento, hoy replicada hasta en Francia, que era darle la posibilidad de realizar talleres de radio, una participación a algunos internos, después derivó esto en radio La Colifata que hoy existe y tiene su propia antena y transmisión y demás. Pero en aquel origen, en la génesis de aquel proyecto estuvimos nosotros. Si a usted le parece y cree que en algún momento nosotros estamos los lunes aquí en el barrio de San Telmo, estamos cerca de La Boca. Ah, ¿sí? Sí. Los lunes en la Universidad Abierta Interamericana hacemos este programa. ¿Sabes qué? Ahí hemos tenido con Roque... A ver, perdón, ahora soy terrible con los nombres. Con Roque, que tiene un programa en la universidad, en su lugar, hemos tenido entrevistas de los chicos de Casa Rafael contando un poco su experiencia. Ajá. Y fue muy lindo y algo que realmente es también una experiencia interesante para los chicos de afianzarse, de descubrir un espacio que no conocen. Para la radio es una cosa muy bella, muy bella, digamos, es una experiencia novedosa. y cada vez que han podido expresarse ha sido maravillosa la forma en que se han dado la libertad de contar, de contarse. Muy lindo eso. Bueno, esa es una posibilidad que le dejo latente para que un día venga con... Roque Vega, perdón, tenía un blanco, disculpe. No, no, ok, ok, no lo conozco, pero de todas formas podemos coordinar para que vengan ustedes un día con algún grupo de chicos a hacer radio aquí, en esta hora que tenemos, o nos ofrecemos nosotros para brindar talleres de radio allí en Casa Rafael. Ah, buenísimo. Buenísimo. Gracias, un beso. Un gran placer, muchas gracias, Díaz. Gracias, hasta siempre. Cristín Pintat, presidente y fundadora de la Casa Rafael, Rafael, allí en La Boca, dando una mano y ayudando a los chicos de 4 años a 18 años para que la calle no deje tantas heridas o para que esas heridas no duelan toda la vida. No te preguntan el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te avueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco, por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Es tarde menos o es tarde más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Dar, da, 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 da. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, colores, esperanza. Tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede. Sé que lo imposible se puede. Silvia Barroso es fundadora de Actitud Animal. Actitud Animal tiene la misión de erradicar el abandono de animales y promover el trato ético y responsable a través de castraciones y adopciones con conciencia y corazón. Vamos a conocer un poco más la historia de Actitud Animal y de Silvia, que es su fundadora. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Adrián Noriega es mi nombre. Buenas tardes, Adrián. Antes que nada, gracias por permitirnos difundir nuestra tarea y tenernos en cuenta. Gracias a ustedes, ¿no? Por favor. La misión es erradicar el abandono de animales y promover el trato ético. ¿Qué sería esto de promover el trato ético y responsable, Silvia? Mira, Actitud Animal surgió en el 2010 cuando nos dimos cuenta que rescatando un animal no alcanzaba, que faltaba mucho. Entonces decidimos intentar adelantarnos al problema, prevenir el abandono. El trato ético significa, si tenés un animal, considerarlo un ser vivo, que tiene necesidades y que no es obligación tenerlo. Entonces, si decidís sumarlo a tu vida, que lo pienses antes, porque es un ser inocente que sufre, que siente y que necesita mucho amor. Y es muy vulnerable. Y vos, Silvia, ¿cómo es tu historia de vida? ¿Qué te pasó? ¿Cuánto hace que estás trabajando en Actitud Animal? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Sos veterinaria? ¿Sos sensible? ¿Qué pasó? Qué tema, ¿no? Tiene algo que ver con mi historia personal de vida. Bueno, yo fui abandonada por mis padres. Entonces, mi primer rescate de perros fue cuando tenía cuatro años. Que llevé un cachorro que vi en la calle, en el pueblo donde yo vivía, en San Lorenzo, Santa Fe. Ah, yo soy de Sunchales, mirá vos. Sí, sí. Conozco Sunchales. Hace mil años que no voy, pero he pasado por ahí. Y yo tenía, perdoná que te diga, ¿no? Sí. Y yo tenía una conexión con San Lorenzo porque en realidad hubo en la plaza, hay creo, en la plaza de Sunchales, que es el retoño de uno de los, del pino, del famoso pino de San Lorenzo. Sí. Donde descansó quién, San Martín creo que fue, ¿no? Sí, San Martín escribió una carta ahí debajo del pino, descansando, y creo que era informando la victoria del combate. Sí, bueno, yo fui ahí y si puedo contar cómo fue la anécdota. Claro. Bueno, en esa época los chicos andábamos en la calle, no había problemas ni nada, entonces me mandan a buscar pan a una cuadra de mi casa, me dan un bolso, el dinero, y cuando llego a la esquina veo un cachorrito con los ojos cerrados todavía y lleno de hormigas. Y perdí el dinero, perdí la bolsa, no vine con el pan y caí con el cachorro. Obviamente en mi casa no le gustaban los animales y bueno, o entramos los dos o los dos nos quedamos afuera. Y ese fue mi primer contacto con... ¿Y a vos quién te... a esos cuatro añitos? Sí, más o menos, cuatro años. ¡Qué carácter, qué carácter, nena, eh! Sí, 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 bueno, me enseñó a sobrevivir ese carácter. Sí, claro, porque si le dijiste con cuatro añitos, entramos los dos o no entra ninguno. Imaginate. ¿Y quién te estaba criando en ese momento? Mis abuelos, mis abuelos y esporádicamente mis padres. Y bueno, es como que yo sentí que nunca me desagradaban los animales. Entonces es como que tengo la sensibilidad o el compromiso que siento de hacer algo por ellos y porque me doy cuenta que hay un montón de gente buena haciendo nada y que no mira, y que está mirando su ombligo y no es capaz de mirar un poquito alrededor por estos seres indefensos. Entonces me molesta muchísimo cuando hay un perro, por ejemplo, en una situación difícil y no lo ven, pero no lo ven, no ven el animal, no ven a una persona en apuros, no ven, no sé si es porque es una postura más cómoda o porque realmente cada uno está tan metido en sí mismo que es, a veces no tenemos la capacidad de tender una mano al que necesita y no es tan difícil. Mirá, te digo que acá hago muchas notas hace ya dos años respecto de este tema, pero llevo más de 30 de profesión y pasa eso con la gente, con el ser humano. Imaginate que, digo, que miran a veces para el costado, que parecen invisibles. Imaginate un perro, ¿no? Un gatito o una mascota. Es que, Adrián, a mí me parece que sé es sensible o no sé es sensible. Sí, sí, sí. No podés ser a veces bueno, a veces no. Claro. ¿Tú es sensible o no? Y la sensibilidad, algunos ya la tienen más desarrollada, pero también se puede cultivar. Y lo importante es, ante una situación, tender una mano que de verdad te produce una gratificación en el espíritu tremenda. Y nos hace mejores seres humanos. ¿Vos tenés idea de cuánto? Porque arrancaron ustedes en el 2010, más o menos, o...? En el 2010 arrancamos, me acuerdo que encontramos cuatro perras que estaban en celo y con la tarjeta de crédito tarjeteamos las cuatro cirugías de esterilización para evitar que se reproduzcan. Y arrancamos ahí y, como asociación, llevamos más o menos unas siete mil cirugías de esterilización. ¡Wow! Para evitar que se reproduzcan. ¿Y después los devuelven a la calle o dónde van esos animales? Mira, la idea es darles una posibilidad de que consigan un hogar. Claro, claro. Hacemos toda una campaña fotográfica, los difundimos, y la verdad que tuvimos un porcentaje alto de adopciones de esos casos. Pero... ¿Y no tienen un lugar ustedes para, digamos...? Tenemos un pequeño refugio, pero nosotros no apuntamos al gran refugio donde hay 300, 500 animales. Claro, porque es peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? Exactamente, porque primero que es mucho más barato una cirugía de esterilización y a futuro evitar más cantidad de animales que estén en la calle que sostener un refugio con 300 animales. Nuestro refugio es más o menos 10, es muy pequeño. La idea es que la gente se pueda acercar y... Porque también hay que entender que una persona que no está muy en contacto con el tema, si quiere acercar a un refugio y le vienen 300 animales encima, no todo el mundo está preparado para suportar eso. ¿Ustedes trabajan en la zona de Varadero? Sí, estamos en la zona de Varadero. Ajá. Y digo, ¿en las ciudades cercanas también o no? ¿Es solo Varadero? Eh... Hemos ayudado en San Pedro también. Sí. Eh... Y por el momento estamos solamente en Varadero. Y... Sí, solamente en Varadero. ¿Y cuánta gente te ayuda a vos? Mirá, somos tres, Adrián. Tres, ¿no? Tres personas. Tres personas a disposición las 24 horas. Muchas veces tenemos que suspender eventos familiares, sociales. Ajá. Porque nos llaman y la verdad que a veces, la mayoría de las veces no podemos decir que no porque nos ponemos a pensar en el sufrimiento de un animal. Y pudiste, digamos, me conmueve saber que fuiste una nena abandonada y que a partir de eso no soportás el abandono animal, ¿no? Básicamente. Exacto. Supongo que el abandono en general, pero lo canalizaste por el lado del abandono animal. Sí. Y... ¿Y tu familia? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es? Tengo una... Adopté... Adoptate. Una... Una nena, va, que ya no es nena, ya es adulta. Uh-huh. Y... Es una hija del corazón y está estudiando veterinaria. Uh-huh. Pensaba, ¿no? Este... No sé si alguna vez alguien te dijo esto que te voy a decir. Perdóname si es una torpeza de mi parte, pero es lo que me salió del corazón cuando me dijiste que adoptaste también una nena. Yo decía, sin querer, tus padres que te ocasionaron a vos tanto dolor, a nosotros como sociedad nos hicieron sin querer un favor, porque transformaron ese dolor tuyo en solidaridad constante. Digo, vos, el adoptar es otro enorme gesto de amor, de una vida que andás a ver cómo hubiese sido si vos no la hubieses guiado, más las 7.000 o 10.000 vidas caninas de perritos que en la zona de Varadero también recibieron amor. Digo, tal vez si hubieses sido una chica con un desarrollo normal de padres no abandónicos, no te hubieses transformado en el ser solidario que sos, ¿no? Bueno, gracias por tus palabras. No sé, hice lo que pude. No hay un manual para crecer, para evitar el sufrimiento. Yo estuve en claro que no quería repetir la historia. Lo que hicieron conmigo, hicieron conmigo, pero yo decido qué hago conmigo. Y no quería repetirlo porque realmente se sufre muchísimo. Y es algo que dura de por vida. ¿Cómo se puede ayudar a la actitud animal, al emprendimiento, a la BNG? ¿Es una BNG? Sí, sí, somos una asociación civil sin fines de lucro. Tenemos todos los papeles, tenemos gui. Nos pueden ayudar de muchas maneras. Primero, difundiendo nuestra tarea. ¿Qué es esto? Nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Twitter, Instagram, Facebook, como Actitud Animal Varadero. Nos pueden, si se quieren sumar voluntarios, son más que bienvenidos. No es necesario que estén en presencia acá en Varadero. Los papeles pueden, pueden darnos una mano con las redes sociales. Pueden asistir a eventos que nos invitan, que a veces se nos complica ir. Pueden ayudarnos con, nosotros para sostenernos juntamos plástico, tapitos de plástico. Ajá. Y si alguien quiere sumarse como también hogar de tránsito de algún animal, o ayudarnos a juntar tapitas, son más que bienvenidos. Cuanto, yo interpreto que la ayuda no se cuantifica. Cada uno ayuda desde donde puede, como puede. Lo importante es hacer algo. Nada es mínimo, nada es poco, todo es súper valioso. ¿Te ayuda o no te ayuda? El que pueda compartir una foto, el que pueda juntar tapitas, el que pueda ofrecernos como hogar de tránsito, el que pueda hacer entrevistas pre-adopción. Porque nosotros tenemos, acá en Varadero lo que más se abandona es Calgos, Pitbull también, que es una raza muy estigmatizada. Y la mayoría no son adoptados acá, los Galgos sobre todo, porque está el concepto de que solo sirve para cazar o correr y no es considerado animal de compañía. ¿En Varadero se hacen muchas carreras de Galgos? Mira, si bien está la ley, las carreras se siguen haciendo. Ajá. Y, bueno, es casi de público conocimiento del maltrato que suceden, esa raza. ¿Y después los abandonan y andan por la calle? Andan en condiciones horrorosas, o con patas destrozadas, o con la cola cortada, o con las orejas también cortadas, porque se cortan las orejas cuando, a ver, cuando se pasa de revoluciones, el animal, debido a sustancias que le han puesto, le producen un sangrado para que no le explote el corazón, por así decirlo, de una forma que no se entienda. ¡Qué locura! Para bajarle la presión. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí, las cosas que no tienen que ver... Pero ahí debe estar la policía entongada, si siguen haciendo eso. Desconozco. La policía, algún juez, alguien, porque, viste, carreras de galgo, ahí, en cualquier lugar del país, si querés, las parás. Carreras de galgo, peleas de perro. Bueno, por eso es tan importante, otra cosa que nosotros apuntamos, es a la educación, a dar charlas en las escuelas. Sin educación, tampoco vamos a avanzar mucho. En hacer, en que no tienen que inventar remedios caseros para hacer atender a un animal, que antes de incorporarlo a la familia, lamentablemente, aunque suene cruel, hay que tener dinero y tiempo. Sí, sí. Si vas a adoptar un animal y me decís que una vacuna es cara, no podés adoptarla. Mínimamente es vacuna antiparasitaria y si tiene algún problema, tener la solvencia de llevarlo a un veterinario. Si no, no tengas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso hay que... Nosotros adoptamos ayer una gatita más en casa. En serio, una gatita. Vos sos de perro, pero... Mirá, ¿sabés qué pasa? Viste que en Rosario está el dicho de Rosarino come gato. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en San Lorenzo también hay gente que... Y desde que mi vecino se comió mi gato, no pude más tener gato. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? No. No pude más. No es que no me gusten. Mi vecino de San Lorenzo se comió mi gato. ¿Y cómo sabés eso? Porque me lo dijo. No. Sí, sí, sí. Aparte observé que antes un gato le empezó a tener pánico. Y el gato desapareció después del hijo que lo hizo a la parrilla. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé qué decir. ¿Te lo denunciaste? Yo era chica, Adrián. No. Ah, qué bárbaro. Y en... Pero no te lo habrá dicho de broma porque eras chica, va, esas bromas, viste, que hacen algunos viejos, pues, si yo, no sé. No sé, no sé, pero no lo vi más. Y yo no pude tener más gatos a partir de ahí. Mirá vos. Y sí, dicen que en Rosario, no sé por qué, pero dicen que hay sectores que tenían la costumbre de comer gatos, pero no sé. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, para cerrarla, me dejaste, me desconcertaste en el final con esta historia. Qué vida complicada tuviste de nena, la verdad, eh. Sí, sí. Sí, sí. Tremendo. Pero bueno, es lo que tocó. Bueno, vamos para adelante. Vamos con toda esa actitud animal que es mejor a veces que la actitud humana, eh. Vamos con... Por eso es el nombre. Exacto. Vamos con actitud animal hacia adelante. Actitud animal en Varadero. Lo ubicás en redes sociales, Instagram, Facebook y no sé qué más. Sí, tendrán Twitter, pero... Twitter. Twitter también. Todo, todo. Bueno, actitud animal Varadero. Y para donar el número de cuenta, hay un número de cuenta enorme, pero si ingresan a las redes sociales, ahí lo van a escribir tranquilos para poder darles una mano a las chicas de actitud animal en Varadero. Te mando un beso grande. Gracias, Silvia querida, eh. Bueno, gracias Adrián por este espacio. Por favor, lo vas a tener el reportaje si lo necesitas. Va a quedar colgado en YouTube, en la página de Conexión Abierta, sí. Eh, www.conexiónabierta.com.ar Te mandamos un beso muy grande a vos y a la gente solidaria y sensible de Varadero. Bueno, muchísimas gracias, eh. Hasta siempre. Hasta siempre. Silvia Barroso, la fundadora de Actitud Animal. Prolijo como flequillo recién cortado, estamos cerrando el programa a esta hora. Ríese, sonríase, le hace bien, queda bien, Leo. Usted cuando sonríe, rejuvenece cinco años, fácilmente. Muy bien. Leo Arce en la puesta en el aire. Carla Silvana Carbatorta. Carbatorta me salió, a lo targuero. Y Adrián Noriega, el guapo de Sunchales. Hicieron Solidaridad, edición de lunes, último programa de octubre de este año, ¿sí? El próximo ya será en el mes de noviembre, en la antesala del fin de año de este Conexión Abierta. ¡Chao! Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla. Vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Tu nuevo Citroën está en Dambil. Llévate el tuyo con un mínimo anticipo o tu usado. Y el saldo, hasta 60 cuotas sin interés. Elegí Citroën. Elegí Dambil. Trayectoria, seguridad y velocidad en tu compra. Financiar tu Citroën nunca fue tan fácil. Danville, Danville, 116523, 1496. Y Poli Trigoyen, 8563, Lomas de Zamora y Sucursales. La más alta calidad en combustibles. Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de...